Bajo estrictas medidas de seguridad, se inauguró en Lima la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Organismos Nacionales Especializados contra el Problema Mundial de las Drogas. El presidente de Perú, Ollanta Humala, inauguró la Reunión Internacional Antidrogas con la participación de delegaciones de 61 países y 16 organismos. Durante la reunión se busca que los países participantes lleguen a políticas compartidas y consensuadas en una declaración conjunta. En su discurso inaugural, Humala reconoció que faltan tareas por cumplir en la lucha contra las drogas, aunque en su país se han logrado experiencias exitosas en el programa de cultivos alternativos a la hoja de coca y además se ha destinado un presupuesto para pelear contra este flagelo. El Estado peruano viene destinando aproximadamente 230 millones de dólares por año para combatir lo que es esta situación y este fenómeno global, pero no es suficiente si no logramos unirnos a los países, los países donde la mayor parte de los embarques de droga están yendo también a contaminar a sus sociedades. La conferencia internacional finalizará este martes.